Su proveedor solicitará tres análisis fundamentales para el VIH. El primero es un recuento de CD4. Los análisis de linfocitos CD4 o linfocitos T cooperadores están relacionados con su sistema inmunitario. Cuantos más linfocitos CD4 tengan la sangre, más sano estará su sistema inmunitario. Los linfocitos CD4 lo protegen de las infecciones virales, pero también pueden ser destruidos por el VIH. A medida que el VIH avanza, la cantidad de linfocitos CD4 puede disminuir de entre 500 y 1.500 a cero. Con un recuento inferior a 200, una persona puede recibir un diagnóstico de sida y tiene mayor riesgo de sufrir infecciones oportunistas. El segundo análisis clínico es el de la carga viral, que mide la cantidad de VIH que hay en la sangre. Una carga viral indetectable significa que hay una pequeña cantidad de virus presente en una unidad de sangre. Esto no significa que no hay VIH en el organismo, sino que la cantidad de VIH es muy poca para que el análisis lo detecte. Por último, el análisis de genotipo del VIH indica si el virus en su organismo es resistente a determinados medicamentos contra el VIH. Su médico puede usar los resultados para decidir qué medicamentos son los más adecuados. Esto puede cambiar con el paso del tiempo, porque el VIH puede reproducirse y cambiar rápidamente. Estos cambios pueden provocar la aparición de diferentes cepas del VIH, sobre todo si está tomando medicamentos para el VIH y no ha alcanzado la inhibición del virus. Si una cepa se vuelve resistente a sus medicamentos para el VIH, la cantidad de virus aumentará. Para evitar la resistencia a los medicamentos, su médico puede recetarle diferentes medicamentos y clases de medicamentos según los resultados de este análisis. Estudiar los resultados de sus análisis puede ayudarle a comprender mejor su estado de salud y su plan de tratamiento.